¡Suscríbete al canal! Ya Pedrito va llegando, de la mano de su mamá Y Juanito está chillando, pues se quiere regresar Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar Lo que enseña la maestra, lo tenemos que aprender Dentro del salón de clases, la maestra nos dirá Saquen todas sus tareas, las vamos a revisar A la hora del campeón, todos vamos a jugar Unos con una pelota, igual la víbora del alma Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar Lo que enseña la maestra, lo tenemos que estudiar Cuando suene la campana, es la hora de salir Correremos a la puerta, a los brazos de mamá Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar Son cinco para las ocho, la campana va a sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!